Hello. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, acabando el día. Ya hemos terminado. Además, como podréis ver, se está preparando para caer una buena. Lleva días anunciando hoy y no nos ha caído ninguno, pero hoy parece que sí que va a llover. Sí, ya está diluviando, así que... Bueno, aquí no, aquí está chispeando, no dilupeando. Ay, chispeando, perdón. Sí que por algún lado parece que puede que esté diluviando, porque por ahí tiene pinta de que sí. Claro, que me mojo. Bueno, eso. Y que nada, que hoy al final hemos hecho unas 10 horas de coche para ver lo que hemos visto. Pero nos gusta. Pero ha sido muy, muy divertido y muy, muy chulo. Cada cual adapta las vacaciones como quiere. Exacto.